Es reconocerle lo que hacen ante cada emergencia, lamentablemente a la Cruz Roja la vemos cuando hay una emergencia, cuando hay dolor o hay catástrofe, pero la entrega, la vocación de servicio es el símbolo que debe atravesar el conjunto de los argentinos, lo mejor de la naturaleza humana que es la solidaridad, la Cruz Roja lo expresa, lo organiza y lo pone al servicio de quien necesita que llegue una mano solidaria. Es bueno, es bueno tener el reconocimiento oficial, no siempre esto ha sido así, y a mí me da esperanza, en realidad hacia adelante me da esperanza la posibilidad de que nuestros vínculos se estrechen, lo han hecho a puro corazón, igual que nosotros. El programa de RCP, de reanimación, es un programa que se pone en marcha en todo el país, también en la Cámara con la asistencia de la Cruz Roja y un curso en particular que la Cruz Roja va a dar acá adentro y el reconocimiento que vamos a hacer en el seno de la Cámara de los 150 años de Cruz Roja y el reconocimiento para que en la Argentina, en todas las ciudades pueda haber una filial de la Cruz Roja que pueda ayudar en las emergencias. Gracias. Gracias.